En este momento vamos a conversar con uno de los héroes del equipo de Los Phillips con una espectacular jugada que salvó prácticamente en el partido Johan Rojas, ¿cómo te sientes en medio de esta celebración y del nuevo pase que da el equipo de Los Phillips contra Atalanta? Increíble, de verdad, que muchas gracias a Dios primeramente por estar aquí y wow, tremendo partido que lanzó Ranger Suárez después luego el bullpen, vino a hacer su trabajo y todo en conjunto el equipo y para eso que estamos aquí, para salir al terreno a ganar ¿Habías tenido un momento como este? Algo increíble, primera post temporada en mi carrera y de verdad que me lo estoy disfrutando al máximo Cuando hiciste esa espectacular jugada salvadora prácticamente ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien, porque todo el equipo apoyándome siempre del primer día y siempre salimos al terreno a ganar sin importar qué, nosotros siempre vamos a ir a dar 100% no importa qué, vamos a salir ahí al terreno a ganar ¿Cómo define este equipo? Una familia, de verdad que sí la fanaticada, increíble, energía, siempre apoyándonos siempre de primer momento y de verdad que esto yo me siento como una familia de verdad, este equipo es ganador ¿Preparado para Arizona? Claro que sí, 100%, siempre a salir al terreno a dar lo mejor de nosotros, a jugar pelota, a ganar juego Gracias y suerte De nada, gracias a usted